Música Hola Hola Mami está en la casa de miami para no mostrar Ah Para hacer cosas Se va a volver maestra ahora Acá está, ticita ¿Cómo? Ahora mamá se va a volver maestra y ya está ¿Está el gol? Claro Yo juego, pero voy a llevarlo ¿Qué? Fabi hoy no juega Sí, Fabi, está jugando. Muy bien, Vauci. Me quedó buena. Excelente. Ahora le toca a... ¿Todo usamos el mismo ti? Sí, yo voy a esperar. Ah, pero podés esperar jugando del patinero. Yo tengo que volver a llegar. A ver, quiero ver cómo es más. Ahora es una práctica. ¡Silencio! Bien. Silencio. Sin fuerza, Elfi, despacito. ¡Ay! ¡Ve, despacito! ¿Cómo se lo hagan? Claro, como el de Mita. No, pero pasa. ¡Uy, casi le pega al chico! Casi le pegamos al público. Bien, bueno, a caminar. ¡Levanta, Tuti! ¡Aplauso! ¡Levanta, Tuti, vamos! Yo le llevo el chico. ¡Ay, yo estoy cansado de caminar! A ver... ¡Ven, vamos! ¡Vamos yendo! El resto de los jugadores, o sea, yo aquí y... ...con el palito, vení, 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 vení. Yo ahora me corro y vos pegás, Elfi, ¿sale? Elfi, ¿sale? Elfi, lo gira porque alguien le contó que hay que girarlo. Está bueno eso, ¿eh? Pero ahora hay que pegar. Vamos, Elfi. Esperá que el corte esto. ¡Muy bien! Todo lo que yo veo. Pero, che, pasto. Vamos, Elfi. Vení más acá. Más de este lado. ¡Ay, perfecto! No me vas a pegar a Fer. Vamos, Elfi. Vamos, mi café. Otra vez. Lejamos de nuevo. Más larguito hacia atrás. ¿Querés que te ayude, Elfi? ¡Bien! ¿Querés que te ayude después del trofe? Bien, Elena, vamos. Otra vez. Otra vez. Venga, venga, Elena. Vamos, que te toca. Vamos a pegar dos o tres veces más y después vamos... El lunes. ¡Qué bien! ¿Y están listos? ¿Están preparados ya? Voy a agarrar mi bastón. ¡Bien! ¡Qué bien! Vamos, Elfi. A ver, entonces, ahora, ¿cómo van? Descubra. Descubra. ¡Vamos! Es que allí era bajadita. Que poquito faltó. Muy bien. A ver, los varones. La punta de las nenas, esta también. Las nenas pueden hacer todo el tiempo. Vale, anda, anda, mete. ¿Te animás? ¡Sí! ¿Y la pelota? Vení, ahora vos Alejo Cine práctica Cine práctica Despacito primero ¡Bien! Una más te queda Una más te queda, despacito Sin apurarse ¡Vamos al siguiente hoyo! Bueno, ahora pega primero Vení, vení, por tu grande